Usted es dirigente del PRM, ¿no tiene usted toda la presión de lo desempleado del PRM? ¿No tiene nada que ver con eso? ¿Que usted tenga que ser complaciente con la militancia que está desesperada por empleo? Con relación a los compañeros del partido que no han sido designados todavía, nosotros en el MAP lo que hacemos es que los ministerios, las direcciones, nos solicitan la no objeción para designar servidores públicos. Solicitamos al ministro Ventura Camejo que nos dijera la cantidad de servidores incorporados a la carrera, a la carrera administrativa y las carreras especiales. Y nos dieron un número, porque era un número acumulativo, desde el 1995, que se hicieron las primeras incorporaciones, hasta la fecha es un número acumulativo. Entonces, nos dijeron que eran 94 mil. Así que, cuando vinimos aquí y comenzamos a revisar y a preparar una base de datos para manejar los servidores de carrera, porque no había esa base de datos, comprobamos que solamente son 61 mil 88 los servidores activos en la carrera. ¿Y cuántos empleos públicos hay disponibles? En el Poder Ejecutivo hay aproximadamente 700 mil servidores de empleo público, 700 mil, y de eso nada más hay 61 mil de carrera. O sea que es menos de un 10%, es un 6% nada más. Tienen un 94% para designar a los compañeros. Pero son los ministros, son los directores generales, no el MAP. Entonces, como ese proceso de revisión de las no gestiones toma un tiempo, y nosotros hemos logrado que sea un tiempo mínimo. Aquí las solicitudes de no gestión no duran más de ocho días. Cuando, de acuerdo al sistema de correspondencia, tenemos 15 días para ello. Sin embargo, no usamos ni ocho días para responder, devolver a los ministerios, a las instituciones, las no gestiones autorizándole al nombramiento de la gente.